Para acá Tenía ganas de volver a la Argentina y siempre me quedó a la espina de jugar un torneo entero acá en Argentina, así que Belgrano fue el que más interesó y me gustó la propuesta así que hay muchos jugadores buenos así que es un lindo desafío ¿Qué podés aportarle futbolísticamente a Belgrano? Mi juego siempre fue dentro del área y bueno lo que más sé hacer siempre fue hacer goles así que ojalá se me dé acá Sí, muy contento y bueno afrontar un desafío importante para mi carrera El objetivo de este equipo va a ser afianzarse en primera ¿Crees que se puede pelear por algo más en un campeonato tan parejo como el argentino? Sí, bueno el objetivo es llegar a una copa internacional y bueno pelear arriba y no pensar tanto en lo que es un senso una promoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!